Suscríbete y dale a la campanita. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, espero que se me oiga, se me veis, se me escuche perfectamente. Creo que sí, estoy comprobando en Twitch. Sí, vale, perfecto. Si hay algún problema de audio, decírmelo por favor los que estéis en Twitch para solventarlo. Ponerme en el chat. Sí, estoy. A ver, es que yo soy muy nuevo, entonces estoy aquí intentando hacerlo bien, hacerlo lo mejor que puedo. Bueno, dicho esto, Bitcoin, ¿estamos en una zona de soporte? Sí, estamos en una zona realmente objetivo. Estamos en una zona STP1 que teníamos ahí visto. Vamos a poner mejor en cuatro horas, que nos vamos a ver bastante mejor. Entonces teníamos dos objetivos. Uno era justo la zona en la que estamos y otro está un poquito más abajo. ¿Tiene que ir a este? No necesariamente. Ya vimos cuando hicimos estas entradas en la zona de los 25, las últimas compras se quedaron, bueno, la última compra se quedó fuera. En este caso nos puede pasar lo mismo, es decir, la última compra se queda fuera. Ya han sido, por cierto, como mucha gente pregunta, oye, ¿cuándo narices se liquidan y se terminan todos esos contratos de opciones y demás? A ver, a las 8 de la mañana UTC. ¿Qué significa eso? En España estamos en UTC más 2. Es decir, a nuestras 10 de la mañana se han finiquitado, ¿vale? Todos esos contratos. Todos, bueno, hay algunos que todavía quedan para ahí pendientes, pero digamos que la mayoría con la apertura de Wall Street se liquidan otros cuantos, ¿vale? Pero la mayoría van a las 8 de la mañana UTC. Bien, dicho esto, estamos en zona de soporte por ese objetivo, pero realmente el soporte está en la línea de tendencia. ¿La línea de tendencia es un punto exacto? No, tampoco. La línea de tendencia es una zona, ¿vale? Coincidiendo, por eso buscamos esas confluencias, ¿vale? Un punto en el cual tengamos una zona, pues por ejemplo, horizontal de soporte, tengamos una línea de tendencia, tengamos una zona de FIBO que está por ahí, pero tenemos otra más abajo, y tengamos alguna media que nos pueda también, ¿vale? Sería ya una tercera confirmación. Tenemos una confirmación por FIBO, otra confirmación por horizontal, otra confirmación, la tercera por la línea de tendencia. Vamos a buscar una cuarta. Tenemos alguna línea de tendencia en la zona en un horario decente, ¿vale? Pues en 4 horas va a ser que no, va a ser que no tenemos absolutamente nada. En diario, vaya, vamos a ampliar, porque en diario estamos justo en la media de 50, ¿vale? Un poquito más abajo, en confluencia con esta zona de soporte, tenemos la media de 100, que es esta azul clarita que pasa por aquí. Entonces, el precio de 50 días está por ahí, el precio de 100 días está por aquí. El precio de 50 días lo estamos perdiendo en diario, hoy, ¿vale? Vemos que ayer estuvimos soportándonos, ahora lo estamos perdiendo. Lo lógico, lo normal es que si cerramos por debajo, incluso hoy puede haber un movimiento que caiga. Ahora, también puede ser que tengamos, estamos al principio y entonces en el rango horario en el cual, pues esos contratos de opciones y futuros han vencido y están vendidos, y los que poquitos que queden por vencer en la apertura de Wall Street, bueno, pues esto pueda convertirse en una vela verde y rebote desde ahí, podría ser, ¿vale? Esa es la opción 1. La opción 2, evidentemente, es que perdamos la media de 50 y nos vengamos a buscar la de 100. A mí es la opción que más me gusta, es la opción que para mí sería no la perfecta, porque la perfecta sería la media de 200, pero bueno, en un siguiente latigazo ya iremos a buscar la media de 200. Vamos paso a paso, vamos movimiento a movimiento sin volvernos locos. Bien, no tengo ninguna petición, como no habéis hecho ninguna petición, vale, el que cocina me dice, hola profesor, soy Gabriel, vale, guay, sí, sí, el que cocina ya sé, el que lleva la mejor parrilla del mundo mundial, los contratos, bueno, ya lo he dicho, a las 8 de la mañana UTC, ¿vale? Cierran los contratos a las 8 de la mañana UTC, 10 de la mañana, hora española, quitando unos pocos, ya os digo, unos pocos, que cierran por otro tipo de contratos que llevan. Bien, ¿qué pasa con el S&P 500? Pues que sigue, no, esto es S&P, a ver, aquí, sí, a ver, sigue insistiendo en la zona, ¿vale? O sea, decir que no porque ayer se pusieran rojitos y tuvieran una mecha importante con un buen cuerpo para abajo, no, de momento no han perdido esta zona de mínimo de los 4.530 más o menos, entonces, bueno, pues ellos siguen ahí insistiendo en intentar romper esa zona. Tal y como nos ha dejado Powell, puede ser perfectamente, es que el oro, el oro ha llegado a una zona de soporte y ha dicho, venga, ahí paro. De momento ya venimos a ver cómo reacciona. Ethereum, Ethereum está bien, sigue dentro del rango en el que tenía que estar, no ha perdido absolutamente nada, está comportando muy, 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 muy bien. El total market, hoy está un poquito rojito y la dominancia de Bitcoin también. A ver si perdemos esta zona y conseguimos bajar bien abajo. De momento está este punto de ruptura que tenemos aquí, en la zona de 4.173 está haciendo de soporte. Mientras no perdamos esa zona, bueno, pues bien, deberíamos de perder los 49.60, más o menos, ¿no? Para decir, venga, ya nos vamos para abajo hasta los 49, que estaría bastante bien en cuanto a dominancia de Bitcoin. Otra cosa que teníamos que ver era, además es bastante importante, muy, muy importante, ¿vale? Vamos a ver si aquí es la dominancia, que muchas veces lo perdemos, bueno, joder, las stablecoins, ¿cómo van tal? Hasta hace nada, la dominancia que tenía USDC era de casi el 5% y USDT más o menos en el 6. ¿Qué ha pasado? Pues fijaros que USDC está en el 2.33, es decir, fijaros cómo ha bajado su dominancia, a pesar de que decíamos, fijaros, que llegó hasta el 7. Decíamos, ah, share call, cómo está detrás de esto, cómo tal, y pues como que empiezan a abandonar algunos, algunas cosas y estamos justo en una zona que debería de ser un soporte importante para la dominancia de esta moneda y si, bueno, este stablecoin, y si no le funciona, se puede ir un poquito el carajo hasta el 1%. Por otra parte, sin embargo, Titer, con el que tanto se meten, ¿vale? Ahí está, un 7.35, es decir, a ver, está muy cerca de sus máximos, ¿vale? Tuve los máximos, cuando se nos fue aquí a nueve y pico, se dispara un montón. Esto es normal porque cuando Bitcoin cae, pues mucho, mucho del dinero se va a USDT, pero bueno, esto estamos hablando de dominancia, de las stablecoins, ¿vale? Entonces, bueno, lo está haciendo bastante, bastante bien, ¿eh? A pesar de, a pesar de los pesares, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo, pues ahí sigue. Y al final se va, ahora, es como siempre, ¿no? Y como ha pasado con Bitcoin, si no puedes con tu enemigo, únete. Ya está, no hay más. Entonces, bueno, es un pequeño detalle que os quería, que os quería enseñar. Vamos a volver a dejar esto en el oro que te quiero, oro, ¿vale? Y nos vamos a ir a ver, ping, el dólar index, que sigue al alza. Y dices, ostras, ¿qué no? Ayer Europa subió 0.25 puntos, subió 0.25 puntos los tipos de interés. Y sin embargo, el dólar sigue subiendo. Claro, es que en Europa los intereses están más bajos. Entonces, ¿qué análisis queremos? Queremos que nos den la pasta, que el porcentaje que no está dando en Estados Unidos. Por eso me llevo mi pasta, me la convierto en dólares y los dólares, pues venga, para arriba. Eso por un lado, pero aparte, no solamente es una cuestión de los tipos de interés, también es una cuestión de la economía. ¿Cómo va cada economía? Por mucho que la economía de Estados Unidos suba, baje, fluctúe y llegue incluso a una recesión, la economía europea está muchísimo más tocada. Ya se han encargado de ello los propios estadounidenses. ¿No vamos a engañar a estas alturas? Yo creo que no, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí, ¿qué hemos llegado? Hemos llegado justo a la zona que estábamos hablando, ¿vale? Que era la zona de 102. La zona de 102 ya la hemos tocado. A partir de aquí vamos a ver cómo nos comportamos. Vamos a tirarle esta pequeña línea aquí, ¿vale? Y ahí vamos a esperar. Por otra parte en Bitcoin vamos a volver otra vez para atrás porque es que hay que ver la figura que está haciendo en una hora y muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que vemos, ¿vale? Y a ver si puedo aquí... Vale. Tenemos toda esta zona ascendente, ¿sí? Vamos a tirarle en cuatro horas a ver cómo se ve... Vale. Vamos a tirarle en cuatro horas, que lo vamos a ver más claro porque nos ocupe mejor la pantalla. Cojo la línea de tendencia y vengo a los cuerpos, ¿vale? Y empiezo a tirar una línea aquí en los cuerpos. Cuerpo, cuerpo, cuerpo y aquí cuerpo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Esta tendencia, esta bandera de osos que estamos generando después de una caída, generamos banderas, bandera de osos. Hemos llegado a una resistencia, no hemos podido con ella y nos hemos caído. No solamente hemos perdido la línea de tendencia, sino que hemos hecho pullback a ella y tampoco hemos podido y hemos vuelto abajo. Y esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Si lo trasladamos a una hora, ¿vale? Bueno, pues ahí vemos que tenemos esa pequeña pelea en la zona de la parte superior de este TP1, que empieza desde esta parte de aquí de los 28.841 hasta esta otra parte, estas dos líneas doraditas que hay aquí en 21.168, más o menos, ¿vale? Están ahí. Bueno, de momento hemos entrado en la zona, si empezamos a caer por ella, mi objetivo estaría en los 28.850 y más o menos, pero de empezar a comprar un poquito antes, ¿vale? Porque ya nos pasó, ya nos ha pasado varias veces y la última compra se queda fuera, ¿vale? Ya iremos viendo de momento a ver qué tal se comporta el día de hoy, que es una clave importante, porque si el día sale bueno, en vez de salir rana, posiblemente podamos empezar un rebote desde ya, pero porque es que el último así escollo que teníamos era la liquidación o la finalización de contratos de hoy, ¿vale? Así que, bueno, en cuanto a las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, no está el paga, que lo vimos ayer un poquito como estaba. Vamos a la parte, bueno, empezamos con la parte negativa, ya que se ha ORN con una pérdida de un 5%, los leverages que no cuentan para nada, HTR 4,40, COTI 4% y a partir de ahí las pérdidas, nada, son nada, ridículas, ¿veis? En rojo 1%, si nada, poca cosa. ¿Qué tenemos en la parte positiva? Bueno, pues tenemos el budget que no cuenta, KNC, bien, 7,69, eso sí vale la pena, eso son cosas que ya empiezan a sentar bastante bien. Recordamos que teníamos una pequeña tendencia aquí, pequeña, digo tendencia, 1, 2, 3, a la cuarta rompió, hizo pullback y se fue para arriba. Vale, ahora tiene un punto de pivote aquí en la zona de, vamos a ver, aquí, en la zona de los 0,79, 0,80, ¿vale? Bueno, pues, perdón, 80, sí, 0,80. Así que, bien, por otra parte, la línea de tendencia principal estaba reventada ya hace tiempo, ahí, la reventó, hizo pullback y, bueno, tuvo una pequeña caída de hacer un doble suelo. Ahora, con este doble suelo, objetivo, yo creo que lo veis todos bastante claro, ¿vale? Ahí lo tenemos, 1,17, ¿vale? 1,17, no es por casualidad, o sea, ya lo vemos, ¿vale? Es una zona de soporte súper importante, anteriormente fue también una resistencia, la última vez que hizo un doble suelo, fijaros la que lío. Bueno, en este caso, lo que sí esperamos, o lo que deberíamos de esperar, es que poco a poco vaya, una vez que supere la zona de los 0,95, más o menos, ya irá al 1,17. ¿Es un buen objetivo cada uno de ellos? Pues yo creo que sí, es decir, si nos venimos aquí y vemos que el punto de pivote, la resistencia que tenemos ahí es un 35% y la siguiente, la más importante, está rondando el 60%. Así que, bueno, no está nada mal, ¿vale? Simplemente para esos ojos que quieran ver cosas, pues ahí están, el RSI de momento no está trabajando nada mal, con unos buenos latigazos, unos buenos dientes de sierra, conformando perfectamente la subida, y bueno, pues a partir de ahí, a ver qué tal seguimos. Así, importantes es la que es la más clara, ¿no? Luego, CTSR, Polis, Noya, RLC y ARPA también están por aquí, y a partir de ahí ya son cosas más chiquilinas lo que tenemos en cuanto a beneficios, ¿vale? Tenemos por aquí a Cardano, que empieza a aparecer, empieza a decir, hey, que estoy por aquí en 31 centavos, ya decíamos que la zona, después de haberlo comprado en 25, la zona de 30 era buena, ahí está, y bueno, o sea, si alguna vez por todas consigue romper esta línea que tenemos aquí, que no lo logra, y la intentó, y el mismo día se nos vino abajo. La zona de resistencia siguiente que tenemos ahí, en los 0.42, es bastante rica, es una zona, pues en la cual, si tenemos alguna entrada, pues a lo mejor es una buena zona para soltar, posteriormente, dependiendo de cómo se comporte una vez que consigue esta ruptura. Ya lo veremos a ver, paciencia, porque fijaros cómo estamos en la zona que estamos de Cardano, necesitamos esa ruptura de la, de la, aquí, de esta resistencia RSI, está en ella, está jugueteando un poquito con ella, entonces ahora nos hace falta que rompa y la confirmación en la zona. Así que, poco más que añadir, hacer las peticiones que queréis para la tarde, terminamos con Bitcoin, que bueno, pues ahí está, veis, en una hora como al final, después de haber hecho el pullback, está intentando pelear con esa zona del TP1, no puede, y bueno, pues de momento se desinfla la vela, yo creo que en favor de que la línea blanca RSI que tenemos aquí vaya a la parte inferior. ¿Que nos indica un pequeño rebote en la línea naranja? Sí, pero no dejarse un pequeño rebote en una hora, a mí me interesa cuatro horas, ¿vale? Por un lado, y sobre todo diario. Diario está perdiendo la zona de 50, estamos navegando un poquito por debajo por la zona de 50, eso significa que entramos en una pequeña destrucción del precio. Bueno, igual en cualquier momento podríamos caer a la zona que realmente buscamos, la que queremos, la que deseamos. Así que bueno, no me rollo más, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.